Hola amigos, soy Bego de Juguetes Divertidos y hoy es el cuarto vídeo para completar el álbum de Soy Luna Y bueno, vamos a empezar, vamos a seguir por donde lo dejamos en el vídeo anterior Que está en la página 20 Y vamos a llenar 3 hojas más Empezamos por el número 107 Vamos a pegarlo Muy bien, vamos a por otro Y es el número 108 Y vamos a pegarlo Uy, este sticker es más pequeñito Esto es un fallo de troquel, eh Bueno, yo lo voy a pegar, pero que sepáis que no es que yo lo esté pegando mal Es que esto, mirad, si os dais cuenta, tiene un margen blanco a cada lado Es mucho más pequeñito el sticker que el espacio Bueno, pues ahí queda Bueno, no queda tan mal Vamos a por otro Y es el número 109 Vamos a pegar otro Derechito Y aquí estás Muy bien Vamos al siguiente Y es el número 110 Vamos allá Muy bien Vamos a por otro Y es el número 111 Vamos a ver Titi, 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 titi Ole Muy bien Otro Y es el número 114 Bueno 114 Vamos a pegar A estas dos Y es el número 116 Vamos a por otro Y aquí está, lunita 116 Vamos a ello Mira, amigos Ya hemos completado esta página Y casi, casi que la tenemos completada Solo nos ha faltado uno El 112 Qué pena A ver si para el siguiente tenemos más suerte Vamos a por la siguiente página Y tenemos el número 117 Ahí está, una Vamos a por otro Y es el número 119 Vamos a pegarlo Muy bien Otro Y tenemos el 120 A ver Derechito Muy bien El siguiente El siguiente Es el 121 A ver Que nos quede recto Estos dos enfermeros son graciosos Venga El siguiente Y tenemos el 123 Y vamos a por el 123 Y vamos a por el 123 Ahí está Y viene el número 124 Y el último de esta página El 126 Y aquí está Luna Cuando se cayó De sus patines Bueno amigos Esta página ya está completada Pero nos ha faltado dos figuritas La 118 y la 122 Así que vamos a intentar completar la tercera y última página del vídeo de hoy Y esperemos tener mucha suerte El primer número es el 128 Y vamos a pegarlo Muy bien Vamos a por otro Y este es el número 130 Vamos A ver Muy bien Vamos a por el siguiente Y es el número 131 131 Y vamos aquí Vamos a pegar torcidos a estos dos Muy bien Vamos a por el 132 A ver Ahí está El siguiente Es el número 133 Perfecto Otro Y aquí tenemos el 135 Vamos a pegar torcidos a estos dos Vamos a pegar torcidos a estos dos Y vamos a por el último sticker De esta página Es el número 136 Y volvemos a tener una figurita de estas Que son más pequeñas Que el margen Pero nos ha quedado estupendo Mirad Bueno amigos Ya hemos terminado la tercera y última página De este vídeo Así que Bueno No hemos conseguido completarla Nos han faltado tres El 129 127 Y 134 Esperemos que para el siguiente vídeo Tengamos más suerte Bueno amigos Lo dicho Si os ha gustado Dadle like Compartir Para poder seguir haciendo vídeos Y sobre todo Suscribiros Gracias Hasta la próxima Bueno amigos Antes de despedirme Quisiera mandar un super saludo Para Magic Tile Donatella Barleta Ori Metro Latte Pop Malena Curiñanco Y su hermana Celeste José Andrés Marcillo Fernanda Alonso Vega Ana Lucía Levano Catalina Ramos Francisca Antonia Laura Jiménez Cáceres Un super saludo para Yaliz Ubalesca Aldi Moral Desde Argentina Y aprovecho para mandar Un super saludo Para todas las personas Que nos ven desde Argentina Un besazo para Jennifer Saray Alvarado Abarca Carol Sevilla Caro Castellanos Para Tiago Lidia Lullo Que el viernes fue su cumpleaños Muchas felicidades Lidia Y espero que lo hayas pasado genial Un saludo para Mundo de Valeria Y sus amigos Victoria Casa Nuevas Coronillas Y por último Un besazo para Connie Salvar Un besazo a todos amigos Mundo de Valeria Gracias por ver el video.